Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Gracias por acompañarnos en el segmento de entrevista. Bueno, y la tarde de hoy el gobierno de Nicaragua anunció de que el organismo de Estados Americanos aceptó visitar nuestro país del 5 al 7 de noviembre. La gran pregunta es que ellos vienen a observar o simplemente son unos invitados. Para aclarar esta duda nos acompaña el excanciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Zacasa. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Cuéntenos, Francisco, ¿cuál sería el mensaje y qué es lo que dice el comunicado? ¿Hay mucha confusión? ¿La OEA viene a observar o simplemente es una invitación que se le hace de parte del gobierno de Nicaragua? Bueno, efectivamente he notado que hay mucha confusión particularmente entre algunos medios de comunicación, no el tuyo, pero otros. Pero no hay confusión en la mente de la Coordinadora para Comunicación y Poder Ciudadano, doña Rosario Murillo, que dice bien claramente, tanto en sus declaraciones como en la lectura del intercambio de notas, que esta misión de la OEA es una misión que viene a presenciar las elecciones, llega el día antes, se queda el día después, hasta el día después de las elecciones, y a entrevistarse contra aquellos grupos que han llegado a Nicaragua para presenciar también los comicios. Ella nunca ha hablado de una misión de observación por parte de la OEA. Y esa es una precisión que a mí me encantaría que lo entendiera bien los nicaragüenses, porque una misión de observación de la OEA a nuestro país o a cualquier otro país, y acaba de estar, por ejemplo, observando las elecciones en el Perú, dentro de poco va a observar las elecciones de los Estados Unidos, es una misión de expertos que normalmente vienen al país al menos seis meses antes, y que se dedica a estudiar bien los procedimientos de las elecciones, desde el alfa hasta el omega de todo el proceso y de las estructuras electorales, incluso hacen ellos y montan un mecanismo que ellos llaman de conteo rápido, y que ellos usan, midiendo esencialmente la votación en el 10% de la Junta Receptora de Voto, para poder anticipar y de esa manera ver si hay una gran discrepancia entre lo que ellos encuentran y lo que anuncia el Consejo Supremo Electoral o el Poder Electoral de los países. El encuentro que sostiene con el gobierno, el organismo de Estados Unidos y Nicaragua, por cierto modo sorprendió, ¿sorprende más ese anuncio el día de hoy de que vendrán? Yo creo que estamos jugando al juego de la sorpresa, ¿verdad? Porque cada día hay, o no cada día, pero cada dos o tres días hay algo novedoso, y todo esto tiene el objeto, como te dije yo, de dar un golpe de imagen positivo, porque está golpeada la imagen de Nicaragua en los países desarrollados, y sobre todo en los Estados Unidos, de servir como una medida profiláctica para que no se apruebe la ley NICA Act, y además para mostrar moción, adelantos en este proceso de diálogo, como lo llamo yo entre Nicaragua y la OEA, en ese sentido es muy astuto, porque incluso ha creado la expectativa entre algunas personas de que esta es una misión de observación. Con esta presencia, ¿el organismo puede realizar algún tipo de informe, tal vez de manera superficial, sobre el proceso electoral? Yo creo que ellos van a emitir algún juicio, pero van a ser muy cuidadosos los de la OEA de no extralimitarse, no van a venir a pronunciarse que las elecciones fueron, por ejemplo, justas, limpias y transparentes. Lo que podrían ellos comentar es que si fueron calmas o no, podrán tal vez emitir algún tipo de valoración sobre la participación ciudadana, que si fue recio o si fue pobre, generalidades, y sin duda van a entrevistarse con miembros del Consejo Supremo Electoral, con las otras personas que estarán en Nicaragua viendo cómo van las elecciones, pero aquí no va a haber un pronunciamiento de la OEA, creo yo, diciendo que aquí todo está en orden. Ahora ya para terminar, se prevé que el próximo 1 de diciembre, el secretario general de la OEA visite Nicaragua como parte de los acuerdos que tiene nuestro país con ese organismo. ¿Qué tipo de impacto puede tener la visita de Almagro para esa fecha? Bueno, yo creo que eso representa algo mucho más importante que esta visita. ¿Por la sorpresa? No, pues la sorpresa fue cuando anunciaron la visita del secretario general, pero va a ser impactante, aunque ahora ya una de las sorpresas que hemos conocido es que estuvo aquí en Nicaragua de una manera, digamos, clandestina, hace más de una semana, ¿verdad?, reuniéndose con el comandante Ortega. Es obvio que ya el diálogo a nivel de Luis Almagro, Daniel Ortega, ya se inició. Ok. Muchísimas gracias, don Francisco, por su atención. Es un gran placer, Francisco, y siempre a tus órdenes. Ok. Muchísimas gracias. Solamente para resumir, el organismo de Estados Americanos estaría visitando Nicaragua del 5 al 7 de noviembre. De esta manera terminamos nuestro segmento de entrevista. Continúe con más información.